Radio Santispíritus presenta El Cuento Érase una vez, y ésta siempre ha sido y será la mejor forma de comenzar un cuento, historia o leyenda. Pues érase una vez en la Villa del Espíritu Santo, nuevecita que era, casi acabadita de nacer. ¿La escuchas? Ahí lanza sus primeros bajitos. Esta Villa del Espíritu Santo, que crecerá y se hará historia, pero sobre todo leyenda. Y en esa leyenda, una en particular. La leyenda del puente Un cuento de Joaquín Cuartas, sobre la tradición oral espiritual. Asesor Amado Agramonte Director Carlos Alberto Baldiñe Hay que ver, caballero, que yo, el juige del río Yayao, no quería que un puente lo cruzara. Ah, pues los puentes unen cosas. Y a los juiges, poco que nos gusta eso. Ah, sí. En esa leyenda, cuento o historia, se encontraba un juige. Que no quiero que el río sea cruzado por puente alguno. Acaban de escucharlo. Mas en la Villa del Espíritu Santo, ¿qué se decía? Es idea fecunda. La de hacer el puente. Esa. Y lo haremos. El yayabo estaba ahí. Se buscaron las piedras, se hicieron los bloques, y los trabajos comenzaron. Malagados sean estos vecinos, que pocos deseados son. Van a hacer el puente. ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre de ellos y tal cosa creen. Pero para algo estamos los juiges del mundo. Para hacer el daño. Entre otras cosas. Pero la principal, no dejar hacer el puente que cruce el yayabo. ¡No será! ¿Cómo te fue, marido? Día duro, Juana. Pero ya vamos marchando. Mañana ya estarán listos los bloques. Y se preparará la argamasa para unirlos. Pronto vamos a tener puente sobre el río yayabo. Así sea, Juan. Así sea. Esos que acaban de escuchar son el Juan y la Juana. Marido y mujer en esta villa de recién estreno del Espíritu Santo. Y que con gusto nos hacemos al sudor y la alegría de hacer el puente sobre el río yayabo. Que yo ayudo llevando el agua y alimentos a los hombres que trabajan. Y como ya hubieron de escuchar, mañana se comienzan las labores en firme. Una buena argamasa. Y tendremos un puente que resistirá años. Así se dijo y las labores hubieron de comenzar. Pon esa piedra allí. Colócale bastante argamasa para que quede firme. Esto no lo mueve ni un ciclón. Ni en broma menciones a los ciclones. El buen tiempo nos acompaña. Y cuando el puente esté terminado... Se bendice y ya tenemos por donde cruzar el yayabo. ¡Eso ellos se creen! Y vaya, que aquí escondidito entre las aguas, más que bien los observo. ¡Gustos se dan en el trabajo! ¡Que suden! ¡Que suden! ¿Hablaron de un ciclón? Bueno, un ciclón es un ciclón. ¡Pero un huije! ¡Es un huije! Y para eso tengo garras fuertes y dientes filosos. A ver si esa argamasa los aguanta. La noche se hizo. Y a los tres días de haberse iniciado la construcción del puente... Bonito que ha de quedar. Bonito, sí. Y vaya que estamos sudando sobre la piedra. No lo sabías, marido. ¿Saber qué, mujer? Todo lo que en este mundo se hace y crece es producto del sudor. De esa agua que el trabajo hace salir de nuestros cuerpos. Y con ese sudor tendremos puente. ¡Ajá, ay, ay! Así. Poquito a poquito. Tu trabajo ya te quito. Ay, 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 ay. Están escuchando. Es el huije socavando el trabajo que se ha hecho en el puente. Sí. ¡Soy yo! ¿Qué otro? ¡Ja, ja, ja, ja! Y vaya. si mis garras se han fastidiado algo, pero no importa. Las afilo de nuevo con una piedra. A los güiles las garras nos crecen de un día para el otro. Por lo tanto, vaya sorpresa que se llevarán mañana cuando vengan a las obras. ¡Vaya sorpresa! Y la sorpresa llegó. Pero, ¿qué es esto? Todo lo que habíamos hecho. ¿Cómo pudo derrumbarse así? No entiendo. La argamasa era la mejor. Pues todo el trabajo ha sido en balde. De la noche a la mañana todo lo adelantado se ha perdido. Por lo tanto, hay que comenzar de nuevo. Y comenzaron. Vaya si lo hicieron. Con una constancia como pocas veces se ha visto. Piedra sobre piedra y cuando la mitad del puente estaba lista. ¡Ay, les dejé que adelantaran! Pero esta noche vuelvo a hacerles trizas ese puente. No hay puente que cruce el río Yayabo. ¡El Yayabo es mío! Y esa mañana cuando amaneció. Que no. No puede ser. Todo nuestro trabajo. Ahí están los bloques tirados. ¿Cómo es posible? Es como si el río no quisiera que el puente lo cruzara. Los ríos no son así. Algo tiene que estar pasando. Debe ser la argamasa que une las piedras. Tiene que ser más fuerte. Y así lo hicieron. Y la argamasa más fuerte aún fue hecha. Y las piedras quedaron tan unidas que parecía que nunca se separarían. En cuanto al huije... ¡Ay! ¡Caramba! ¡Muy bien! Me la están poniendo difícil esta gente de la huilla del Espíritu Santo. ¡Más para algo soy un huije! Y con los huijes ¿Quién puede? ¡Ja, ja, ja! Toda la noche trabajó. Y justo al llegar la mañana lo creado se derribó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Cobre engoludiente! ¡Ah! He perdido ¡eh, eh, eh! ¿Tres? Pero cuando lleguen estar escondido en un recodo del Yayao para escuchar lo que dicen ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué gusto me da el desbaratar lo que otros hacen! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver lo que dicen cuando lleguen ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no puede ser! ¡Miren todo nuestro trabajo! ¿De qué forma y manera han podido destruirlo? Definitivamente no hay forma de hacer el puente sobre el río Yayao. ¿Entonces? Por el momento las labores de construcción del puente quedan suspendidas. Eso sería renunciar a nuestro sueño. ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juana! Y esa noche ni Juan ni Juana pudieron pegar un ojo. ¿Cómo es posible que la argamasa se desmorone y las piedras caigan al río? Vaya aún a saber, marido. Si hubiera alguien que me diga... más nadie dijo sólo que una tarde cualquier tarde sirve para ello. ¡Qué cansado estoy! ¿Con qué gusto echaría un sueñecito? Esa tarde precisamente a Juan le vino el gusto por tumbarse bajo una ceiba. ¡Ah! Las ceibas tan dadas siempre al bien. ¡No las soporto! ¡No las resisto! Y han escuchado al güey. Más... La sombrita que da a la ceiba es buena para descansar y quitar el calor de encima. Por lo tanto... De nuevo el bostezo y tras él a dormir. Más mientras lo hacía... Leche y miel para larga masa leche y miel ¿Eh? ¿Qué? Juan sintió que en el sueño la ceiba le hablaba. La ceiba le decía... Leche y miel para larga masa leche y miel leche y miel leche y miel leche y miel ¿Cómo has dicho? Lo que escucha, mujer. Que estaba dormitando bajo la ceiba y entonces ella me dijo... La ceiba te dijo. Las ceibas no dicen, Juan. Te lo juro que me dijo. Quizás lo soñaste. Puede que sí. Pero la ceiba lo repetía y lo repetía. Leche y miel larga masa de leche y miel ¿Una argamasa de leche y miel para hacer un puente? Eso fue lo que la ceiba dijo. Y la noticia de la leche y miel se corrió con prisa por la villa del Espíritu Santo y uno que otro se dijo... Es locura pero cuando una ceiba dice... Tú lo soñaste. ¿Vale la pena probar? Y aun cuando en mucho dudaron al final probaron. ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo estos locos? Mezclando miel con leche de vaca. ¿Y qué piensan hacer con eso? ¡Ay! ¡Ay que no! ¡Ay que no! ¡Pero si están pegando las piedras! ¡Esta noche no se me van a quebrar las uñas! ¡Unas piedras unidas con leche y miel! ¡Guay ocurrencia! Y por el día se trabajó y cuando la noche llegó... ¡Guay! Así me la pusieron fácil. Ya está. Se quedaron sin lo que habían hecho. ¡Unir piedras con leche y miel! ¡Tienen que estar locos! Y no bien el sol salía, en la villa del Espíritu Santo esto se decía. ¡Loco! ¡Más que loco el marido de Juana! ¡Yo sabía! Yo tuve dudas y por eso le secundé la idea. Pero ahora... ¡Qué pérdida de leche y miel! ¿A quién se le ocurre? No, si algunos tienen sus ideas. Y que la ceiba se lo dijo. ¡Loco! ¡Más que loco! Los comentarios se hicieron. Y la tristeza llegó. Tranquilo, marido. ¿Cómo voy a estarlo? Si ahora cuando me ven en la calle de la villa se ríen de mí. Hay un tiempo para la risa. Pero hay otro para la reflexión. Vuelve a la ceiba. Pero si tú me has dicho que fue un sueño. Vuelve a la ceiba. Quizás no fue un sueño. Descansa bajo su fronda. Y escucha si algo te dice a través de sus ramas movidas por el viento. ¡Escucha! Leche y miel. Leche y miel. Leche y miel. De nuevo. ¿Te habló? Lo mismo, mujer. Leche y miel. Que no dijo otra cosa. Leche y miel. Pero no. Nosotros le dimos la leche y la miel. E hicimos la argamasa para levantar el puente. Leche y miel. Ya sé. ¿Qué sabes? Tú tranquilo aquí. Ya sé. Pero Juana, ¿qué sabes? Lo que una mujer sabe siempre más que un hombre. Ya sé. ¿Me estás diciendo que...? La Juana ha buscado a todas las mujeres que recién han traído criaturas al mundo en la villa para pedirles que donen algo de su leche materna. ¿Estará loca? Así lo parece. Me imagino que todas se negarán. No sé. Pues la Juana les dice... Madres de la villa del Espíritu Santo. ¡Escuchadme! Solo en vosotras está la razón guardada para que podamos hacer el puente sobre el río Yayabo. Solo del pecho de las madres espirituanas puede salir la fuerza que vence al maleficio que hoy existe sobre nuestro puente. Ábranse, pues, las ubres de nuestras mujeres, ya que con la fuerza invencible de la maternidad, ¿quién puede? ¿Las convenciste? Sí. Y ya se hace la argamasa. Y vamos a ver si el puente ahora es derribado o no. Ya se han marchado. Y mira qué tontos. De nuevo con eso de la leche y la miel. Gusto me voy a dar en derribar esos bloques. Por lo tanto... Así... Araño aquí... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué duro está eso! No, no, pero yo puedo. ¡Ay! Pero es que no puedo. ¡Ay! Pero... Pero es que no puedo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el güey que gritó de dolor. Y en más que carrera se marchó. ¡Sola vaya! ¡Que allá ya voy! ¡Yo no vuelvo más! ¡Que no vuelvo nunca más! Y a la mañana siguiente... El puente está ahí, entero. ¿Quién lo iba a decir? Fue la ceiba. Sí, fue la ceiba, pero fue más. Fueron las mujeres y madres de la villa del Espíritu Santo. Pues sépase que siempre son las madres las que hacen los mejores puentes. Sin las madres... Sin las madres... Oigan bien los que esto escuchan. Sin las madres ni habría puentes en el mundo que unan los corazones. Y esos puentes, los más importantes que existen, solo provienen de un sitio. El corazón materno de la mujer. Así se dijo. Y esta historia termina aquí. Pues la leyenda se hace más que cuento e historia. Sea este el cierre de la historia de un puente hecho al amor. Y ahora descansemos en el arrullo suave que trae la brisa al siempre detenerse en canción de cuna sobre nuestro amado Santispíritu. Actuaron como Juan Raúl Muro Muñoz, Capataz Manolo Ramos, Hombre, Hombre, Francisco Díaz, Mujer, Mislen y Sánchez, Juana, Lidisbel Rosado del Sol, La Ceiba, María del Rosario Muñoz, Guije, Dayana Manso, Diseño sonoro, Jailer Cañizares. Grabaciones Holguita Hidalgo. Efectos de estudio Yosday García. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo sábado a las 6 y 40 de la tarde, El Cuento. Gracias por ver el video.